Punto de tarea confidencial detectado exactamente, sino que explican situaciones vividas antes y durante el brote tanto en Washington como en Nueva York y en su transcurso nos encontramos con puzles y evidentemente con enfrentamientos con enemigos. Estas tareas confidenciales están habilitadas una vez por semana y con ellas se puede conseguir botín y recompensas exclusivas. Para entendernos, estas tareas son el equivalente a las caídas de suministros quincenales que tenemos en Nueva York. Por lo que he podido comprobar estas tareas se activan una vez se ha finalizado la campaña, así que ahora mismo no puedo deciros si estas misiones son repetibles con cada personaje o no lo son. Sí que puedo deciros sin embargo que algunas recompensas por su propia naturaleza no pueden tenerse más de una vez en una misma cuenta de juego, por lo que es posible que si se pueden repetir con todos los personajes, en estas misiones haya poca cosa más allá de la satisfacción de repetir la misión en sí con el botín común por así decirlo que cae. Y esto es extensible a todos los personajes una vez ya tenemos los objetos exclusivos de cada tarea confidencial. Como la única manera de que podáis decidir si compráis o no el pase de año 1 es viendo estas misiones que si no ha habido cambio de planes debería poder comprarse por separado del juego base, ahí va la primera misión, puzzle incluido. Es decir, lo que viene a continuación y hasta el final del vídeo contiene spoilers, que la disfrutéis. Los hijos verdaderos controlan la zona, vas a tener que forzar la entrada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Radio enemiga interceptada. Asegura la cámara. No podemos quedarnos en esa artillería. Recibido. Qué listos. Parece que están usando la cámara del banco para guardar sus armas. Tienes que ir hasta allí. Dispositivo electrónico detectado. ¿Pero qué narices haces? Reponer el cajero. ¿No has leído la nota que os envié anoche? Pensé que era una broma. De broma, nada. La corporación ha dado orden de poner el dinero en cuarentena y guardarlo en la cámara hasta el nuevo aviso. ¿Quiere que lo cuente antes? No. Limítate a sacarlo de aquí. Hazlo cuanto antes. Y no te olvides de ponerte guantes. Y una máscara. Mira. Mira. Gracias por ver el video. 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 ¡Fuera! ¡Eh! ¡Fuera! Agente, ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! Dispositivo electrónico detectado. ¿Cuánto quieres? ¿10.000? ¿20.000? Puedes usar el dinero para pedir más medicinas. Todos ganamos. ¿Cuánto necesitas? Para una familia de cuatro durante seis meses. Los antibióticos no funcionan así. No podéis estar tomándolos todo el rato. Vale. Pues, dame el 100 dosis. ¿Cuánto quieres por 100 dosis? ¿200.000 dólares? Los tendré para mañana. Podemos vernos en la consulta. Tú me das las medicinas y yo te doy el dinero. ¡Cuidado con la torreta! ¡Esa cabrona ha muerto! ¡Un compañero ha caído! ¡Un compañero! ¡Un compañero se ha recuperado tan pronto! ¡Sí! ¡Espuga! ¡Un compañero se ha recuperado tan pronto! ¡Adelante! ¡Yo te cuento! ¡Muérete de una vez! ¡Rocimos, podemos bloquear! ¡Me estoy flanqueando! ¡Me han cegado! ¡Qué mierda! ¡Division! ¡Tienes un problema! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ before going down! ¡No te me acerques! Terminado activo o detectado. Agente, busca información en ese ordenador. A ver si averiguamos qué hacían aquí los hijos verdaderos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los datos que obtuviste tenían un análisis de las defensas de la Casa Blanca. Los hijos verdaderos han identificado zonas vulnerables en nuestro perímetro. Con esta información reforzaremos las defensas. ¡Buen trabajo, agente! Bien, pues con esta pantalla termina la misión. Os recuerdo que suscribirse es gratis y que ayuda mucho. Columna de comentarios como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. ¡Hasta ahora! Gracias por ver el vídeo.